Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con Transformers y bueno, aquí dice el título que se va a aproximar una nueva película de Transformers, esta vez en versión animada así es, es muy posible que haya una versión animada de una película de Transformers de hecho no se sabe cuándo se va a estrenar, no se ha hablado nada de esta nueva película pero todos sabemos que hasta el momento la última película, hasta el momento la única película de Transformers que ha sido animada fue la de Generación 1, que se estrenó en el año 1986 y que dio paso al estreno de la tercera temporada de Transformers G1 que se estrenó, como todos sabemos, durante la década de los años 80 y bueno, y todos sabemos además que desde 2009, o sea, digo no, que desde 2007 se están estrenando una serie de películas de Transformers en imágenes reales las cuales llaman a los fans Life Action y bueno de hecho todavía no sé cuándo se va a estrenar la nueva película animada de Transformers pero el próximo año se supone que viene Transformers de Last Night la quinta película Life Action de Transformers además de... además de la temporada número 3 de Transformers Robots Indica y 2015 así más o menos y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TFCO, yo TF1, adiós camifuera